Dale más vueltas a tus platos con sazonadores Maggi. La sección cocina es gracias al patrocinio de Maggi. Aquí en Celer Tonja unos rollitos de camarón. Ya estamos en la cocina Maggi con el chef Mario Chica. Aquí estamos ya listos. Bienvenido, chef. Buenos días, ya estamos acá. Día viernes, día de mariscos. ¡Muchas! Por si usted se da una vueltecita, el airecito, lo demás. Siempre con mucho cuidado. Y sobre todo, así como aquí tengo mi bolsito, usted lo puede llevar. Y de repente, ¿quién va a cocinar? Yo, puede decir usted, pero yo les traigo una sorpresa en este caso. Así que voy a utilizar sazonador de camarón. Se los presenta a todos sus invitados y le dice, este platillo va a quedar excelente. Se lleva su hielerita, compra los camarones. Y con el sazonador de camarón, pero eso sí, lo más importante, Maggi, que es nuestro patrocinador, le va a quedar ese platillo espectacular. Vamos a poner la receta en pantalla para que vea la lista de cosas que necesita para nuestro platillo. Vamos a utilizar el sazonador de camarón Maggi. Tenemos medio repollo, tenemos una libra de camarones, tenemos una cebolla, tenemos media taza de zanahoria rallada. Acá podemos hacer 50% de yogur, 50% de mayonesa o crema, como usted lo quiera hacer. Tenemos apio, aceite de oliva, cantidad necesaria. Bueno, Muchet, manos a los ingredientes. Mayonesa la vamos a poner. Mayonesa. Mire, como primer punto, algo muy fundamental, y esto sí se lo pido, por favor, el Che Mario Chicas, tenga mucho cuidado a la hora de que va a consumir, en este caso, una hortaliza como ese repollo. Siempre póngala a cocinar en vapor, porque muchas veces la fibra lo que hace es que me le puede causar como tos. Ese hilito que usted ve de repente le pasa tocando en la garganta. Sí. No queremos que le vaya a pasar. ¿Qué hacemos en ese caso? Entonces, venimos, los camarones ya los tengo en la parte de abajo aquí cocinando. Está, yo lo tengo en nivel 4, usted lo tiene que tener a la llama bajita. Encima, sin poner sazonador ahorita, encima va a poner las capas de repollo. Luego acá se le enseño cómo es que está allá. Ya queremos ver los camarones. Le gusta a usted, ¿se acuerda cuando decía la abuelita, repollo sudado? Sí. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. Ahora, vamos a agarrar, entonces, tenemos uno, ya encontramos. Ya encontramos unos cuantos. Tenemos el siguiente y tenemos el otro. Y ahí están nuestros camarones. Lo vamos a poner a un lado y le vamos a agregar el sazonador de camarón Magui acá. ¿Cuánta cantidad agregamos? Vamos a agregar más o menos la mitad. Esto, sí. Vamos a agregar el poquito de hoja de apio. Vamos a agregar la zanahoria rallada. Y vamos a mezclar. Todos los vegetales, ¿no? Para acompañar a nuestros camarones. Porque los camarones están relativamente rápidos. Sí, eso es un tipo de proteína en este caso que está bien, bien rápido. Entonces, venimos. ¿Cómo se encuentran los camarones, chef, para la gente que tiene esa incógnita? ¿Cómo se limpian los camarones cuando… Acuérdese que siempre posee la carcasa. Posee la carcasa en este caso. Lo que va a hacer de la parte de acá y de la cabeza, va a presionar. Presiona, quita, lo pone. Aparte, si usted tiene un palillo de dientes, lo que va a hacer en la parte de la espalda, puede incrustar el palillo, pone el dedo aquí y jala la venita, que es la que… Pues, donde él drena toda su… la venita, lo que come y lo demás. Y luego ya le quita la parte de la cola y la carcasa. Y así quedan limpios. Muchas personas lo que hacen eso es hacer un consomé, un caldito de camarón. Queda buenísimo. Sí, queda deli, deli. Bueno, recuerden que para más recetas se roba Magui Centroamérica. Ahí pueden encontrar diferentes platillos para hacer desayuno, almuerzo, cena y, por supuesto, cómo pueden utilizar todos los ingredientes de Magui. Y ya tiene un aroma acá. ¡Ah, exquisito! Para fin de semana, mire, si usted se le antoja unos camaroncitos, puede ser pescado. Vamos a poner. Tiene salsita roja. Me gusta cuando le robo la atención así. Pescado, qué más, qué más. Pescadito. También puede ser de pollo, chef, si se quiere. Por supuesto, y en ese caso tenemos la opción también que Magui nos proporciona, que es el consomé de pollo Magui. Con todos los ingredientes que son 100% naturales, como lo es la cebolla, el ajo, el perejil, la cúrcuma y el cilantro. Tenemos toda esa variedad para poderlo hacer. Así es. Y aquí está. Ahí está. Lo estamos viendo, que seguramente sabe delicioso. Y pues ahí mencionó también los ingredientes del consomé de pollo, chef, que son 100% naturales para preparar nuestros platillos. Entonces hoy venimos, en ese caso, y vamos a limpiar por aquí. Y si me dice, fíjese que a mí la col morada casi no mucho me gusta. No se preocupe. Va a repetir el mismo procedimiento que pusimos acá este con el repollo blanco, si usted así lo quiere hacer. Sabe muy diferente, uno es más amargo que el otro. Fíjese que en este caso es un poquito más al revés. Este tiende a ser un poquito de balance y este un poquito más dulce. Más dulce. Entonces eso es lo único, lo único que cae. Y acá pues este aroma no le puedo describir, solo le puedo decir que va a quedar espectacular. Para este fin de semana que usted pueda tener ideas de qué realizar ahí en casita. Recuerde también que hay muchísimos productos gracias a Magui. Está el consomé de pollo, está también el sazonador de res, sazonador de costilla, misazón, naturísimo. Todos estos aliados que son perfectos para preparar platillos en casita. Y acá. Lo mejor es que los encuentra en la comodidad de cualquier tienda de conveniencia, supermercado. Ahí estamos listos. Así se ve. Así se ve, miren. Se lo voy a dejar. Para que disfruten estos rollitos de camarones. Nos cuentan si lo hacen. Recordar también que en nuestra cuenta de mujer33 siempre pueden encontrar la receta del día en nuestra cocina Magui para que puedan experimentarlos en casita. Y ahí tenemos nuestro platillo. Así queda, ya sea si quieren la col morada o la lechuguita. Puede elegir usted y si quiere, como usted puede decir también, lechuga, puede ocupar de la lechuga, de la repollada. Igual, eso solo lo deja unos 15 segundos al vapor y ya puede hacerla manejable porque si lo deja así es muy crocante. Ok. Bueno, nosotros también queremos contarles por otra parte que exprimir un limón sin la ayuda de un exprimidor puede ser algo no grato para muchos. Yo soy una de esas personas, por eso te queremos compartir algunos tips que te facilitarán esta tarea. El limón es una fruta cítrica que nos ayuda a mejorar el sabor y la acidez de algunos platillos. También es ideal para agregarlo en jugos. Sin un exprimidor hay personas a las que se les dificulta extraer su jugo, por eso te decimos algunos trucos para hacerlo fácilmente. El primer truco es usar el microondas. Toma el limón y presiona suavemente al tiempo que le das vuelta. Mételo al microondas durante 15 segundos, córtalo por la mitad y exprímelo con la mano. Verás como obtienes mucho más jugo. Otra opción es usar un tenedor. Este tip igualmente es muy sencillo, solo debes cortar por la mitad el limón y presionar con el tenedor para luego exprimir. Si no quieres partir el limón y este parece estar muy jugoso, puedes perforar el limón hasta la mitad con una aguja para tejer. Luego retira la aguja y exprime con fuerza. Afloja los limones con una tabla. Antes de partir los limones, toma tu tabla para picar y debajo de ella coloca los limones. Hazlos rodar hasta que sientas que ya se encuentran más suaves. Con estos tips te resultará más sencillo exprimir tus limones. Y recuerda, cuando los estés comprando, siempre debes seleccionar aquellos que se sientan más suaves y pesados. Eso te garantizará mucho jugo. Bueno, chef, aquí estamos guardando, limpiando. Yo ya tengo aquí mi rodito de camarón. ¿Algún tipo que nos quiera dar con respecto a exprimir los limones mientras yo como? Que andaba buscando, si andaba uno, para decirle a usted cuál es la forma correcta para comprarlo. Pero cuando usted vaya al súper, si usted ve que la piel en ese caso está un poquito rígida y no está brillante o tiene un color como amarillo o un verde pálido, nosotros así le decimos, un verdecito pálido. Pero la piel está lisita y cuando usted lo toca, porque llega una persona a las 7 de la mañana, toca los limones. Usted pasa a las 10 de la mañana y usted dice, ¡qué jugoso está este limón! ¡Guau! Y cuando llega a su casa la sorpresa es que no tiene ni tres o cuatro gotas. ¡Ay, sí! Entonces, cuando usted lo ve así lisito, esa es una buena señal de que significa que está ahí el limón ha desarrollado, no ha tenido una maduración forzada. Bueno, pues ahí está ese tip para que ustedes aprovechen y puedan adquirir limones que sí tengan jugo y pues si no, ya saben, los truquitos que hay que hacer. Chef, está buenísimo, está buenísimo, buenísimo. No puede decir que no la consiento. No, o sea, aquí me lo han preparado rodillas especiales para mí. Yo era la niña que no comía nada, ni salsa ni nada. Y por supuesto, eso sí, los ingredientes deliciosos, gracias a Maggie. Gracias, Chef, feliz fin de... Gracias, igualmente, lo veo el lunes acá. Gracias. Gracias. Gracias.